El bono que finalmente se decidió ayer, que se iba a pagar o se va a pagar un bono. Y a ver, tenemos algunas preguntas para saber bien qué es lo que se resolvió. Porque sí, efectivamente, se va a pagar un bono. Un bono de 5.000 pesos que puede ser que se pague en dos veces. Tal cual. El monto del bono, 5.000 pesos. Hoy no salió todavía el decreto, va a salir publicado mañana. ¿Quién lo va a cobrar? El sector privado. El decreto va a decir que el bono lo cobra el sector privado. Los empleados de las empresas privadas. Las empresas privadas. Antes de cambiar. Todos. En principio, todos. Lo que ocurre es que hay empresas que no lo van a poder pagar. Sobre todo las pymes. Y algunas pymes que están en situación de crisis, no lo van a poder pagar. Queda la puerta abierta para que haya algún tipo de negociación con los gremios. Es la decisión del empresario, en realidad. Sí, es un decreto que empuja a los empresarios a pagar un bono. Bien, pero cada empresario va a decidir cómo. Vos pensá que el 80% de las empresas en Argentina son pymes. Y hay muchas que están en una grave crisis. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se paga? Recién, en principio en un mes, 5.000 pesos. Sí. Si la empresa no puede, en dos meses. Por ejemplo, en el febrero o diciembre y enero. Sí. Hay que... A ver, lo que está buscando el gobierno es cierta flexibilidad. Bien, lo que está claro entonces es que los estatales, no. Para los estatales, no. Si el sector público lo va a cobrar. Mirá, ayer lo que se habló en esta reunión en la que estaban Daer, Acuña, los empresarios, el gobierno consiga representado, es lo siguiente respecto al sector público. Presten atención. El sector público está involucrado en una negociación más grande. Porque hubo despidos y están pidiendo los gremios del sector público reincorporaciones. El famoso recorte del Estado. No está cerrada la paritaria, quieren más porcentaje. Entonces, por ahí, no te dan el bono, pero te dan más porcentaje en la paritaria. Con lo cual el sector público... Eso es en el sector público. Tiene una negociación paralela abierta, con lo cual no están en la necesidad de los privados. Bueno, esta es la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Si todas las empresas del sector privado están obligadas a pagarlo. En principio, sí. En este gris, en principio, sí. Cuando vos agregás en principio... Porque hay empresas que no van a poder pagarlo, evidentemente. A ver, hay empresas que pueden pagarlo y lo van a pagar. Otras empresas que pueden pagar... ¿Pueden decidir algunas empresas, por ejemplo, las pymes, que vos decís que son las más complicadas en este momento? ¿Pagar menos? ¿Pagar un bono de 3.000 pesos? Y bueno, tratarán de arreglarlo con los gremios, Roxy. Hay empresas que pueden pagarlo. Hay empresas grandes que pueden pagarlo y se hacen, ¡ay, no puedo, no puedo! Y otras que realmente están en una situación muy delicada, sobre todo las pymes. Y ahí no podés pedirle al empresario que cierre la empresa y te pague un bolio y después bajó la persiana. Otra pregunta. ¿Este bono paga impuestos? No. Es no remunerativo. No paga impuestos, no paga ganancias. Es decir, es un bono no remunerativo. No paga cargas sociales. ¿Por qué los jubilados no pueden acceder? Una buena y una mala para los jubilados. El ANSES ayer se apresuró a decir que no van a cobrar bonos los jubilados. ¿Por qué? Porque si vos le aplicás un bono de 5.000 pesos a los jubilados, que es la mitad de la mínima, el ANSES entiende que entra en crisis porque lo tenés que multiplicar por millones de jubilados. Claro. Entonces, esa situación no la podría tolerar el ANSES. Esa es la parte odiosa de la respuesta. Yo no tengo la culpa, ¿eh? ¿Es las cuentas? Sí, sí, no. A mí no me echan la culpa. No estoy en favor de los jubilados. No, Ventura no quiere que los jubilados cobren. No. Por mí que cobren. Estoy diciendo el problema que tiene el ANSES o que el ANSES dice tener. En favor de los jubilados, cobran ahora el 7,78% en diciembre. Sí. Y el siguiente aumento es en marzo. Lo que está queriendo la CGT es que el gobierno se comprometa a anticipar el aumento. De diciembre lo que lo lleve a enero, a febrero. Y de esa manera le das un aumento en diciembre, un aumento en enero. Claro. Y no cobran el bono, pero compensás. Bien. Bueno, entonces, y no va a haber paro. En principio no va a haber paro. Yo te diría que no. Todo es en principio, Ventura. No me contestás ni una cosa. Y porque nadie te dice, Roxy, no va a haber paro. Bueno, no. Pero yo te diría que no va a haber paro porque... Y lo que sí es importante, que lo contamos antes, hoy a la mañana, y lo volvemos a repetir ahora, Roxy, es que si las empresas... Esto va a estar en el decreto. Si las empresas quieren despedir gente, no pueden automáticamente despedirlas. No es que hay un pacto antidespido, no. Pero lo que van a hacer es tener que sentarse con el gremio... Sí. ...en una mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo... Sí. ...y el Ministerio te va a ofrecer a la empresa algún tipo de ayuda. Si la empresa quiere despide, pero si no el gobierno te va a tratar de dar por ahí un subsidio... Una salida intermedia. ...o un repro, algo, alguna salida para evitar el despido. Por lo menos una gestión intermedia.